¡Alto capo, Manuel Franco! ¿Cuánto es 50 topitos más 50 topitos? ¡Es fácil! ¡100 topitos! ¡Troñado, puto! ¡No me lo contés! ¡No me lo contés que caí como un mejor hijo de puta! ¡Caímos ante el mejor, muchacho! ¡No lo olvides! ¡Pero no parecía ser el mejor! ¡Caímos ante el mejor! ¡Refaro, Pedro! ¡Migo, yo soy menos drogadicto! ¡Que cualquiera! ¡Soy muy sano, bro! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Eso polvo blanquito que ven ahí adentro! ¡Eso es harina, amigo! Porque estaba cocinando Estaba cocinando ahí con mi viejo, estábamos haciendo unas pizzas Amasando, que pin, que de pam, que de pim Par de guacho, par de escabio Y en una garra mi viejo me hace un chiste Me hace ¡pum! ¡Me tira harina! ¡Pum! La respiré toda sin querer Así que Pero, para eso, no, 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 no piense mal No es otra cosa ¿Eh? Traigo juego Trae, trae, trae Pelotudo de mierda, amigo Por fin se fue el hijo de mil putas, boludo Yo lo traje nomás Lo traje nomás pa' agarrar un par de Viewer Pa' que me grabe una sello ¿Viste? Pa' Misa, que vos lo venís a la batalla ¡Para la concha de tu hermano, hijo de mil putas! Mirá Pero pará, ahí parece que no tengo nada de facho, amigo Pará, yo tengo facho, no, amigo Pero sos un pelotudo, tengo el pelo re largo Marquito, no vas a caer Sí, 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 sí Díselo a la mano Amigos, mirá No, no, si yo hubo la perdés un raro Amigos, eh, mirá lo que te hacen atrás ¡Nooo! Fue buena, fue buena, fue buena Fue buena, fue buena Fue muy buena Fue muy buena Esa, se van, amigos Es otra cosa Perdón Igual sos si no los ripedos Amigos, ¿lo viste? Ey, él me odia ¿Salí un por ciento de allá? Ey, él me odia Porque odia a los pedos Es la única persona que... Es la única persona que... Chela de eso y yo ¿Te puedo dar un beso? Sí, ¿vos te puedo dar un poquito de un beso? ¡Cantalo, cantalo, cantalo! ¡Marquito! ¡Tu primero es eso, brother! ¡Estoy orgulloso de vos, brother! Saludos a Teletuby, gordo ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Vos podés bajar a tus enemigos uno por uno? Antes de que toque en el suelo ¡Pum! ¡Blasé! Esto no me va a disparar, ¿no? Nada, retarado ¿Ves? Vos con esto le disparás a tu enemigo Y acá tiene un par de flechitas, ¿viste? Vos le tenés que apuntar siempre en la frente Vos le apuntás en la frente Y acá con la flechita que tenés acá lo controlás ¡Dementardo! ¿Cómo vas a tener COVID, amigo? ¡Cuánto virgen me pone! Amigo, te juro Que yo pensé que cogía, boludo Pero no Soy un virgen de mierda ¡Dementardo la concha de tu hermano! Una gana de que venga vos acá, visitame ¿Sabés cómo te toso todo el picaporte? Te toso el picaporte Y después te digo ¡Ey, amigo! Te metió con el ojo Cuando vas así ¡Ah! ¡Pum! Toma, coronavirus Egrupador también Tómatela a tu casa Gil Y buscarla Y ya no queda nada Nada Gordo la reconcha de tu hermana Todo el día comiendo comida Una empanada Todo el día chupándole la concha a tu hermana Que gordos putos Deja de la marihuana Aguante nirvana, bro Ven, ese era el remix Mi verso Una vez Estaba en un campamento Creo que era de la escuela No sé dónde era Y agarra y me dice Lea, que no le tiré un peor a la cara al profe Me dice Yo le digo ¿A qué? 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 Y voy yo Y hago Le cago la cara, amigo Y resulta que el chabón no estaba durmiendo, guacho No sabés cómo me cagué las patas ese día, amigo Yo tenía como 13, 12 años No, ¿qué? No, sí, 12, 13 años Amigo, yo al toque instantáneamente El chabón Me tiré el pedo Y el chabón como quiso Tipo, se fumó el pedo Insta Y yo Me cagué todo Porque yo pensé que iba a ser una táctica Ninja, amigo Y me iba a hacer ¡Plaa! El corte con los dos dedos Me iba a hacer como una pinza No sé la que es agrupación hoy en día, ¿no? ¡Avante el dinero, ¿no? Vamos a decir Hello darkness, my old friend Esto se produce Viene como un mago Si lo induce Sale para afuera Seguro lo saco No me digan nada Nego Sobra, pero lo paco Quieren tirar con la sobra La base con planta Le pego, ma nego Me dice que perece el futuro Pero yo le digo, ma nego Que yo lo estoy duro Cuando entro a la pista Con mi tira Es como que tenerlo al lado Me da fila No me dicen nada de eso Pero Le pego siempre con progreso, nego Como lo hacemos, nigga Siempre enciendo todo el fuego Con el fuego Con la base Como yo le entro En esta pista me concentro Estamos tomando, mami Si lo hacemos Seguro con el visa negro Prendemos Si esos raper no miran Seguro matamos ya No pueden entrar así Porque así lo hacemos Tirando de celular En el sitio Me sale todo el tiempo Que perdi Están cantando mi tema, bro Bro, están cantando mi tema Mi música le llega a la gente, bro Le llega Mirá como llora el pibe Se nota que es cero fingido Perro, mirá El pibe le está llegando Le está llegando la canción, bro Mirá como le llega la canción Entra mi pretty show blue Pum, 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 pum Piña, piña viene Estaba motorrecavio Pum, pa' que Cae el pato El pato agarra Me tiene un arrebate Yo le esquivo así Le digo, pará Gato, que onda con vos Y vos sabés que estaba todo piola Yo paso siempre Esto va a mi DNI En la que le doy Mi DNI agarra Me lo quita Se toma un raquetazo Y me mete tres cachetazos Pum, va al fondo la fila Me dice, que al fondo la fila Gato Pero la faca En la que pero la faca El gordo empieza a correr pa' adentro Corre pa' adentro Gato, toca Le digo, corre pa' adentro Pum ¿Quién era? Mi viejo, amigo Era mi viejo El pato agarra Yo estaba re mal flasheando Ahí Había colado Pepa, brother Me quería recontra Re misma Estaba flasheado Que estaba en el boliche Estaba en reunión familiar En mi casa Estaba haciendo un desastre, brother Salía a correr con el cuchillo De la sala A mi viejo No puede ser ¿Cuántos pintos tocan te levantas? Amigo, ¿quién eran los que decían? Una ¡Ah! Se me cayó la dignidad, bro Resulta que viene el chaval de Aorus Me dice, copa Como, andá Te voy a regalar un par de cosas Yo le digo, gracias, bro Muchas gracias Agarro la caja Y digo, no me la conté Una caja re gigante Perro, le digo La miro Pum Vacía, perro Me la dio vacía Agir Acá adentro había una foto De un facio, amigo Imaginate Una foto de Coco así Que decía Troleado, puto ¿Qué? ¿Tú temas con Eminem? Tiene una sesión con Víctor Ennasi Uy, flashe ¿Flashé? ¿Poiler? Mirá vos Ahí está, boludo Ya está, ya está, ya está ¿No ves que me escucharon Haciendo mímica? ¿Qué pelotudo? Toma la espía No, bloma Yo no te tengo una bala Solamente tengo la rima Salpa, don hermano Le digo que para mí Que ninguno me para Porque sabe que yo le culpo Todo en la cara Porque sabe que para mí Que vengo forzando Semana, semana Para que sepan Que todo el estilo Que tengo en mi hermano De mi estilo semana Pero para Porque no paro Por eso Fíjate que no me comparo Siempre paro Laro Por eso Fíjate que nadie Me puede parar Cuando clavo Todo el estilo Lo que le digo a mi hermano Que siempre lo clavo Cada vez que tiro Todo lo que quiero Pero no me pueden parar Porque siempre le gano Partido con todo lo que le tiro Cada vez Que me quieren parar Otra vez Pero no pueden tocarme Porque sabe que para mí Que le bajo el estrés Con todo lo que tiro Pero tú me quieren parar Pero no pueden Porque sabe que para mí Que lo voy a mandar directamente A la mesa Porque me van a chupar Cada vez que yo lo carapé Por eso pasa Ver que para mí Que tú cazas Pero no pueden Porque esa ¿Ves? Que te la puedo regla ¿Vara? Fíjate que me quieren Para Pero no pueden Mi pana Cada vez que te tiro Yo le tiro Y le tiro Mala con todo lo que tiro Pero no Fíjate que para mí No me pueden parar Porque tengo toda la habilidad Para decirle papá Que es velocidad Con todo el estilo Que te tiro Y te lo grabo Pa fíjate que para mí Que ninguno de esos Me pueda hablar Por qué Tengo todo lo que Tiro cada vez Que clavé Hijo de puta Por saber Que tú le sabes Apagar el estrés Fíjate que no saben Que Tiro cada vez